Ah, buenas tardes, buenos días, amigos suscriptores. Me estoy remontando a crónicas de la guerra civil. Imagínense toda esa linda gente que apoyó la lucha para alcanzar una paz, para obtener un bienestar en favor de la población. Imagínense toda esta gente que dejó sus casas, fueron masacrados, fueron llevados a cárceles, toda esta gente que la torturaron, toda esta gente que no debía nada, el único pecado y delito era ser pobres y ser marginados por un sistema corrupto que operó, que ha operado, implantado por los millonarios desde hace mucho tiempo. Imagínense esta pobre gente, fue borbandeada por aire, fue borbandeada por artillería. Imagínense usted con sus hijos, después de pasar 3, 4 días, el ejército borbandeando, usted sin comer, sin agua y todavía así tener que seguir aguantando hambre y llegar a aquellos lugares donde no había agua, donde no había comida, porque recuerde que el ejército dio orden de arriba de las cabecillas grandes que les quemaran sus cultivos y esta pobre gente, como le digo, su deseo era que el país saliera adelante, ver su sueño como ciudadanos decentes. Imagínense oír ese ruido de esos helicópteros, ese ruido de esos cañones. Imagínense usted escondido en algún lugar con su familia sin respirar o tal vez herido después de que fue perseguido, tal vez herido y sin ninguna ayuda de medicina, sin ninguna ayuda de alguien que lo pudiera ayudar en su necesidad. Así que mis amigos, este video va con el afán de hacerle recordar a esos jóvenes que ahora están al frente de la política, que no le hagan caso a todos esos corruptos que han sacado oportunidad de haber llegado al poder. Se les olvidó de dónde salieron y ahora han llegado a unirse con todas esas ratas en la asamblea legislativa para legislar leyes en contra del pueblo. Mis amigos, yo espero que vean el video y se recuerde a esa pobre gente que anduvo perdida en las montañas sin recibir un salario, sin esperanzas, sin que nadie le diera cinco centavos por ellos. Ellos lo hicieron por amor a nuestro país. Así que hermanos, cada uno de ustedes, yo le traigo a la memoria, caminando en estos montes que quizás son mejores, se lucen mejor quizás que donde nuestros pobres campesinos tuvieron que luchar enterrados en cavernas para esconderse y poder sobrevivir del ataque del enemigo. Sigue conmigo viendo este video y le seguiré mencionando las cosas que la guerra trajo y por qué muchos tuvimos que salir de nuestro país. No es que seamos, no es que hayamos traicionado al país, sino que las circunstancias no lo permitieron precisamente porque aún los mismos políticos corruptos que iban llegando iban siendo lo mismo. Así que yo le invito a ver este video desde acá, de este monte que me se asemeja como que esté usted peleando en Morazán, en Guazapa, en Chalatenango, todos esos lugares donde nuestra gente luchó para conquistar un bienestar a favor de nuestras masas salvadoreñas. Es que seguimos, seguimos. Sabe, caminando aquí en el campo, me dio la curiosidad ver este tipo de guía. Este tipo de fruta, no sé qué tipo de fruta será, mire, usted la puede ver allí. O sea, es una fruta montés. Y me dio la curiosidad de esto. Estaba tentado por probarla, pero no vaya a ser que sea veneno. Así que mire, ahí está esa fruta. Y me encontré una mata de passion fruit caminando aquí en el monte. Y aquí los chumpes, o cualquier otro animal, se comen las granadillas, que caen. Así que mire, ahí está la mata, mire, ahí está la mata. Y digo esto, ¿por qué? Porque mucha de nuestra gente en El Salvador, más de 30 años, vivió en el campo por años escondido del ejército, con esperanza de ver un porvenir para nuestro país. Aquella pobre gente, jóvenes, mujeres, niños, estudiantes, metidos en aquellas junglas, sin comida, sin medicina. Todos esperando ver una solución al problema, conflicto de nuestro país. Y desgraciadamente, 30 años después, podemos ver cómo se burlaron los líderes que movieron esas grandes masas de trabajadores, campesinos, gente del campo. Miren, allí hay esa fruta, como les digo, nuestros pobres hermanos campesinos que vivieron en aquella guerra civil. Miren, ellos comían cualquier cosa. Si el ejército los perseguía y los hería, ellos vivían enterrados en los túneles. No podían quejarse, porque muchas veces acampaban esos ejércitos por días y ellos enterrados bajo tierra. Así que mire, aquí ando caminando, asimilando con esta pobre gente. Sobrevivió. Y me pongo en los zapatos de ellos. ¿Con qué amor hicieron ellos esperar ver un país cambiado? Espero que desgraciadamente ese país hasta el día de hoy, el diablo y sus demonios en el poder no han permitido que el país vea esa paz. Muchos niños y jóvenes vivieron así, mire, escondidos en esos árboles altos. Ahí estuvieron esos jovencitos con dos alambres y una bomba esperando que pasara por ahí un helicóptero y poderlo explotar. Así vivieron esos jovencitos que ahora son señores ya, muchachos ya de unos 40, 50 años quizás. Esa pobre gente vivió así, mire, tratando de sobrevivir para que el país saliera adelante, mire. Vivían en esos montes como estos, escondidos, escondidos, mire, con catapultas, escondidos, mire, haciendo hoyos, mire, para minar el campo, para que donde pasara el enemigo lo pudieran boicotear. Mire usted, imagínese, escondido en ese árbol y pasa al ejército y lo halla y lo baja a balazos. Imagínese, eso no es una película, no es una novela, es algo que nuestro pueblo vivió en su tiempo. Y muchos de esos, de ellos nunca vieron la paz que ellos deseaban para nuestro país. Gente que tomaba agua, así como acá, mire, agua que pasaba, así, mire, agua contaminada. Ellos no tenían otra esperanza. Eso era lo único que tenían, comían cualquier cosa simple que hallaran para sobrevivir con la única esperanza que un día ellos iban a a ser reconocidos. Como les digo, ellos vivían, muchos vivieron así, mire, así en esos árboles, escondían, mire, para que el ejército no lo viera. Así, mire, ellos trabajaron duro, mire, trabajaron duro, escondidos en esos montes, con esperanza que un día El Salvador iba a tener un gobierno diferente, iba a tener diputados diferentes, iba a tener legisladores honrados que llegaran a representar a nuestro país. Pero todo lo que podemos ver es un poco de corruptos, sinvergüenzas y ladrones que no les importó el sufrimiento de miles de personas que murieron atribillados, desaparecidos. El ejército los ponía en los helicópteros, los iban a tirar al mar. En la Guardia Nacional, ahí en San Salvador, los molían en una máquina que era como licuadora. Allí murieron muchos, pero muchos compañeros de sindicalistas, obreros, hombres que dieron la lucha para alcanzar esa paz tan deseada de nuestro país. Desgraciadamente no se logró nada. Desgraciadamente todo fue una burla. Desgraciadamente nos fallaron. Y ahora que tenemos la oportunidad de tener un presidente que quiere dar lo que el pueblo buscaba. Ahora lo que tenemos es una oposición sucia de la cual miles de gentes los apoyaron para que llegaran al poder. Pero estos sinvergüenzas y ladrones ahora lo que han hecho es volverse en contra del presidente burlándose y así del sacrificio que hicieron miles y miles de campesinos el trabajo que hicieron miles y miles de estudiantes que murieron fueron desaparecidos eran sacados de sus casas eran descabezados nosotros presenciamos esa muerte de mucha gente que no se metía en nada gente que el único pecado que tenía era que tenía un trabajito o que trabajaba con el gobierno usted puede ver cuando yo veo esto me puede imaginar el ruido de esos helicópteros el ruido de esos morteros que tiraban balas a a la loca porque toda esa gente que andaba peleando por el ejército estaba endrogada así la mantenían con drogas para que ellos mataran a a diestra y siniestra sin importarle que la gente porque luchaban en alguna ocasión tuve que dialogar con unos guardias porque yo era sindicalista y una vez nos quería andar duro por mando de un gerente que decía que éramos guerrilleros y yo le hice conciencia eso era de la guardia tenía un rango bueno y yo le hice conciencia que si él sabía que los sindicatos teníamos una constitución que teníamos un fuero que todo estaba avalado de acuerdo a la constitución política este y él me dijo que no y cuando ese hombre le enseñé todos los códigos de trabajo y toda la constitución política ese hombre cambió y gracias a esa plática el gerente nos quería mandar a dar duro por una huelga que teníamos y gracias a ese hombre la demás gente que llegó con camiones que nos querían golpear y los paró y les dijo que nosotros éramos un sindicato legal y que lo que hacíamos estaba amparado a la ley así es que mire desde este lugar mire yo le mando un saludo a todos nuestros hermanos que combatieron así sea desde un escritorio así sea que combatieron políticamente o religiosamente también porque todo eso también se usó en el sentido de concientizar a las masas para sacar adelante nuestro país desgraciadamente se dio se dio esa firma de paz de la cual todo fue una burla nadie le dio seriedad a ese acuerdo se burlaron de la sangre y del sacrificio de todos aquellos hombres que dieron la lucha como le digo en el salvador muchos niños jóvenes de 10 12 años los mandaban a subir a esos palos les daban los alambres daban baterías tenían catapultas muchos campesinos vinieron a la ciudad a buscar a aquellos que habían opresionado que presionaban que mataban a diestra y siniestra los sindicalistas que los desaparecían y nunca aparecieron así que desde aquí amigos yo se lo digo porque yo lo viví en carne propia yo no le estoy contando una novela yo le estoy contando lo que vivimos desde los sindicatos nuestras trincheras las marchas que operamos fuimos miembros activos de la unión nacional de trabajadores salvadoreños levantamos sindicatos allá por el 84 86 cuando se dio aquella huelga del 80 que ya nadie quería apoyar a los ya nadie quería salir a las calles precisamente porque lo que había pasado la gente que los trabajadores de Eclesa que fueron echados para Berlín para ese lugar de Europa así que mire hermano amigo le traigo a memoria mire como eran esos campos donde la gente en Chalatenango en cualquier otro lugar donde se combatió así mire así andaba la gente mire con un ojo abierto se dormía esperando que llegara el enemigo esperando que venían las balas no había esperanza de vida mas sin embargo gracias a Dios y las negociaciones se llegó el momento que aunque no se cumplió pero por lo menos mire el país cambió un poco de rumbo lastimosamente mire el oportunismo lastimosamente la mano sucia y la mente sucia de corruptos pobres que no tenían nada ni siquiera de dormir ni siquiera trabajo que se metieron a la política mire se metieron a robar y desgraciadamente por eso mire se han hecho corruptos una lástima todos esos que representan el FMLN una lástima todos esos partidos sucios como el PDC PCN que formaron aquellas comisiones cantonales para matar a su propia gente espero si usted ve este video si usted fue sindicalista si usted luchó por el bienestar de nuestro país esto le traiga una le recuerde y pueda ver que lo que le estoy diciendo no es mentira nosotros luchamos nosotros movíamos 80 mil personas a las calles hacíamos huelgas hacíamos manifestaciones para el día de trabajo hacíamos manifestaciones para para celebrar la independencia yo recibí las placas del primer año de la muerte de los jesuitas ahí enfrente de catedral hace 13 años volví a El Salvador a buscar a buscar esas placas y ya no las encontré así que mire así mire así vivió nuestra gente mire esos pobres que murieron allá mire que nadie los enterró nadie les les dio un adiós toda esa burla mire esa sangre que se derramó mire para que ahora gente sucia como como Ruiz gente sucia como el Diablito gente sucia como la Nidia Díaz como el hijo de Chafís Jándal ahora se crean los reyes se creen señor se creen más que cualquier otro Dios mío ten misericordia Dios y cambia padre el porvenir de nuestro país Dios bendiga al presidente Nayib Bukele y un saludo desde este lugar a cada uno de ustedes pues como le digo si usted pudiera dramatizar en este monte donde ando usted puede oír las bombas usted puede oír los llantos usted puede oír las balas usted puede oír los insultos que recibían aquellos pobres hermanos que nunca recibieron nada de lo que se les prometió así que por aquí me quedo invitándoles a seguir apoyando porque es triste ver como nuestro pueblo no entiende como nuestro pueblo con una gorra con una lámina con un plástico que le den da su voto no han madurado que más espera pueblo no puedo decir ya no hay palabras me quedo corto al saber como han jugado con la vida de nuestros hermanos salvadoreños Dios te bendiga si tú ves este video un saludo desde este desde este monte recordando como les digo los lugares que visitamos en Chalatenango y otros lugares que nos invitaban a los sindicatos así que espero me acompañes viendo todo este video lo compartas y puedas ver que lo que te estoy diciendo es una realidad hasta luego un saludo un saludo